Ingresa la herramienta desde el menú recursos en la opción bases de datos del portal de biblioteca o con el link que aparece en pantalla. Selecciona la letra P y ubica Passport. Es muy importante considerar lo siguiente, además de ingresar con tu matrícula y password de correo, debes agregar la cuenta de correo institucional del TEC para validar tus datos. En caso de ser usuario nuevo, te debes registrar como tal, leer y aceptar la información del aviso legal en las letras azules, posteriormente aceptar las condiciones de uso y oprimir el cuadro gris en Submit. Al finalizar, en las opciones que se presentan en el Home, seleccionar Passport. Ya estás dentro de Passport, base de datos de investigación de mercados. En esta base podrás localizar reportes generales y específicos de industrias de consumo y de servicios, así como análisis de estilo de consumo y consumidores digitales. También tendrás acceso a perfiles de país y de empresas. Opciones de búsqueda. Passport ofrece las siguientes opciones de búsqueda. Cuadro de búsqueda general. Búsqueda por industria, búsqueda por economías y búsqueda por consumidores. Para la búsqueda por industria, seleccionar desde la pestaña de Industry la opción de bebidas y después de bebidas alcohólicas. De esta forma, los contenidos del Home cambiarán. Y lo que observaremos estará relacionado con la industria que se seleccione. Realicemos la búsqueda del reporte global de la industria para México. Posiciónate en Explore Análisis. Selecciona la categoría del país y el tipo de análisis, en este caso Country Report, y da clic en Go. Como puedes observar, ofrece un resumen ejecutivo de la industria en donde podrás analizar, entre otras cosas, el tamaño del mercado, las compañías y las marcas que mejor se posicionan, así como los canales de distribución. Herramientas. Dirige tu atención a la primera pestaña. Aparecen tres herramientas que te permitirán obtener un enlace para compartir la información, guardar el contenido en tu perfil y cambiar el idioma. En la pestaña Download, tienes las siguientes opciones de descarga. Reporte completo de la industria y de los productos, reporte de la industria en México y reporte por algún producto en específico. Ahora, realicemos una búsqueda de un reporte por país. Selecciona desde la pestaña Economies la opción Cities. Ubícate en Explore Análisis. Selecciona la categoría Cities y posteriormente el país. Para este ejemplo, seleccionemos México y damos clic en Go. Revisa el reporte dando clic sobre el título. En la columna izquierda, se encuentran las herramientas para descargar el reporte en formato PDF, imprimirlo, guardar el contenido en tu perfil, compartirlo a través de una liga o bien cambiar el idioma del reporte. Ahora, realicemos una búsqueda de los estilos de vida por un país. Selecciona el botón Consumers. Después Lifestyles. Ubica Explore Análisis. Elige el país y tipo de reporte. Country Report y da clic en Go. Revisa el reporte dando clic sobre el título. Si tienes dudas o quieres saber más de esta base de datos, te invitamos a ponerte en contacto con un bibliotecario a través del Centro de Atención Virtual.